El mezcal empieza a encontrar reconocimiento en el mundo y nos sentimos una vez más orgullosos de tener en el escenario internacional una bebida espirituosa insignia. Así como el tequila es México, ahora el mezcal es el alma de México. En los principios de la Nueva España había prohibición para destilar o elaborar vinos y licores, pues había que importarlos de España. Fue hasta el siglo XVIII cuando el hombre más rico del mundo, como lo definió Sir Henry George Ward, refiriéndose al marqués de Jaral de Berrio y conde de Santaneo de Valparaíso, contaba con la autorización real para destilar en su majestuosa hacienda los jugos de los magueyes que crecían en los dilatados cerros, dando origen a una aperlada y muy apreciada bebida espirituosa, el mezcal. Los conocedores aprecian cada vez más los cuidados para lograr un mezcal fino, auténtico, y han descubierto en el mezcal Jaral de Berrio esa magia que se logra fusionando las propiedades de los agaves de la variedad salmiana con los centenarios métodos artesanales de destilación, sin humo, que a través del horno de piedra cónico y la molienda con taona conservan con orgullo una gran tradición. Han pasado 250 años y sigue siendo hoy en día un mezcal bordado a mano. La denominación de origen mezcal protege ocho estados, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, algunos municipios de Tamaulipas y de Michoacán, y en el estado de Guanajuato, al municipio de San Felipe Torres Mochas, siendo esta última región la más exclusiva. Un solo municipio acotado por la geografía que envuelve el magnífico valle donde se encuentra la hacienda Jaral de Berrio. El mezcal Jaral de Berrio ha sido galardonado con los más altos reconocimientos en Europa, en América y en Asia, al recibir el Best in Class del International Wine and Spirit Competition en el año 2010 en Londres. En el año 2012, siendo premiado por la Triple Golden Medal en el Micro Liquor Spirit Awards en Estados Unidos, y con el Best Mezcal and Tequila en el Katai Pacific International Wine and Spirit Competition en Hong Kong. La producción de Jaral de Berrio es limitada, solo lo encuentras en donde existe una comunión con el lugar, y así degustarlo se convierte en un ritual, que como lo hacía el marqués, se comparte con los verdaderos amigos. Jaral de Berrio es el primer mezcal de autor. El maestro mezcalero imprime sus más profundos conocimientos en la destilación para identificar las bondades de los sabores de las tierras de la hacienda del Jaral de Berrio, que llegan por las venas a los corazones de los magueyes, literal. La espera de más de ocho años para madurar y ser sacrificados el Día de la Gima es premiada en el paladar. El mezcal Jaral de Berrio los conocedores lo toman derecho, de preferencia muy frío. Resalta la vista lo cristalino y aperlado del mezcal, y se aprecian de inmediato los aromas y tonos herbáceos que terminan en el paladar con finales dulces, que dejan una agradable sensación aterciopelada. Y para los grandes mixólogos, ahora la sofisticación no tiene límite. El mezcal Jaral de Berrio viene a ser un seductor ingrediente, tanto en los más simples cocktails, como puede ser un Cosmo Jaral, que aprovecha la acidez del arándano o la jamaica y lo delicado del mezcal, hasta las fusiones con jengibre, huitlacoche o pétalos de rosas, por solo mencionar algunos ingredientes de un nouvel cóctel. Y como me dijo un buen amigo sobre Jaral de Berrio, yo ya escogí mi mezcal, y podrás seguir contándome historias. Al final, yo lo tomo porque es el que me gusta.